Caballo prieto afamado del cierro de las auseras Si quieres que otra te monte, pídele a Dios que me muera Arriba mar abatío que a Cámbaro ya cayó Si no sea yo competente, pa' que se comprometió Adentro mulas de embarque, pezuñas ametaladas ¿Por qué no relinchan ahora, hijas del siete de espada? Y no se asusten culebras, que no las vengo a matar Vengo a sacarlas del agua, que no se vayan a ahogar ¿Qué dices Prieto? ¿Nos vamos o nos quedamos un rato? Ya están saliendo los trenes de México a Guanajuato ¿Qué dices Prieto? ¿Nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo Prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieto, que lo dejé abandonado Caballo Prieto afamado, que cruzas montes y valles Me voy cantando canciones por esos caminos reales Jamás hallarás un amor como el mío A ti te lo puedo decir sin hablarte Pues soy en tu vida quien más te ha querido Y estoy incluyendo el amor de tus padres Por eso pregunto con honda tristeza ¿Por qué me desprecias al verte adorada? ¿Por qué todo mundo te toma y te deja? Y yo no merezco de ti una mirada ¿Por qué? ¿Por qué me tienes en espera? Tantito amor a nadie se le niega ¿Por qué tan cruel con mi alma que se entrega Queriendo te adorar y permanezca ciega? ¿Por qué mi amor se te hace poca cosa? ¿Por qué mi amor disgusto te provoca? Si sabes bien que hasta la humilde roca Se torna en manantial Cuando Moisés la tuya ¿Por qué, por qué me tienes en espera? Tantito amor a nadie se le niega ¿Por qué tan cruel con mi alma que se entrega Queriendo te adorar y permanezca ciega? ¿Por qué mi amor se te hace poca cosa? ¿Por qué mi amor disgusto te provoca? Si sabes bien que hasta la humilde roca Se torna en manantial Cuando Moisés la tuya Cuando Moisés la tuya Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Y pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía si nos dejan Todavía si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Seré Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Si nos dejan Hacemos con las nubes Hacemos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Paloma ¿De dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que allá Me muero de frío Si fuera Papel volara Si fuera Tienda escribiera Quisiera hacer Estampilla Y en ese Sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua Y no la vemos Porque nos quisimos Tanto Y ahora Nos aborrecemos Paloma Ven con violencia Y diré a mi amor Que acuérdese Que sufra Y tenga paciencia Que yo volveré Más tarde Que no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando Paloma Aquí se acaban Cantando Los versos De la paloma Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adereras En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de afición Amigo de las barras De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin rencores Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Allí al pie De la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Que abandonaba Que enví la voz Ahí me pasé los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Ya mi ilusión Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas Adiós No Te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia El dolor Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi penar Ay corazón Que te vas Para nunca volver No me digas No me digas No me digas Adiós No Te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia El dolor Malaya Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena No me digas 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 Yo quiero ser como una palomita, que vuela por los aires sin temores Quisiera ya no andar triste y solita, y siempre disfrutar de tus amores Te sueño por las noches en el monte, te siento suavemente entre mis penas Despierto y les platico a los insontles, de todos mis pesares y mis penas Dame tu palpitar, ya calma mi ansiedad Que juntos formaremos nuestro nido Siempre te voy a dar mucha tranquilidad, espero que no cambies mi destino ¡Amor! Yo quiero que dulceas el palomito, que siempre me despierte en las mañanas Pa' darme ese calor que necesito, y llenes el vacío de mis entrañas Dame tu palpitar, ya calma mi ansiedad, que juntos formaremos nuestro nido Siempre te voy a dar mucha tranquilidad, espero que no cambies mi destino ¡Gracias! 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 Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir ¡Gracias! 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 URGE una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han echado Porque también tengo derecho de vivir Ya no te acuerdas de mí, ya no me quieres Y por no hacerme sufrir, callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues Mas nunca trates de fingirme amor, porque me hiere Yo por estar junto a ti, no sé qué diera Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir en la llama de amor, nuestros dos seres Mas no te acuerdas de mí, ya no me quieres Si has encontrado una nueva ilusión, no me lo niegues Mas nunca trates de fingirme amor, porque me hiere Yo por estar junto a ti, no sé qué diera Y por besarte otra vez, la vida entera Quiero fundir en la llama de amor, nuestros dos seres Mas no te acuerdas de mí, ya no me quieres Ya, ya no me quieres Yo soy norteño, baja californiano, nací en la bella frontera de Tijuana Tijuana, donde comienza la patria mexicana Donde se arrullen las nubes del cielo y las olas del mar He recorrido la línea divisoria He conocido todita las fronteras Pero de todas, Tijuana es la primera Porque Tijuana es la tierra bonita, bendita de Dios Qué bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensancha el corazón Qué bonita es mi baja California Es orgullo de toda la nación Con letras de oro, la historia tiene escrito Todos los nombres de aquellos mexicanos Que combatieron con los americanos Y por Tijuana murieron cubiertos de patria y de honor Toquen muchachos con mucho sentimiento El homenaje a esa tierra soñadora Toquen mariachis y que toquen la tambora Para cantarle bonito y bonito a esa tierra de Dios Qué bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensancha el corazón Qué bonita es mi baja California Es orgullo de toda la nación Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelu ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablemos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca le arrepocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudieramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres a mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres a mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¿Por qué te amargas la vida? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué pensar en traiciones? ¿Por qué pensar en traiciones? Si somos un corazón Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Que solamente lo apague Dios Tú sabes que mi alma Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Si alguna vez Has llorado Olvida ya tu rencor Atrás Atrás quedó Tu pasado Al frente Al frente Tienes mi amor Porque amor Que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá Tendrá que ser un cariño Que solamente Lo apague Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Que me haces pedazos Que me haces pedazos Que me haces pedazos Que me haces pedazos Decir amante Palabra ingrata Que desata las pasiones Decir amante, injusta forma de nombrar a los ladrones Decir amante, muy poca gente ha comprendido lo que encierra Porque un amante, es lo más noble y más sufrido de la tierra Decir amante, es realizar el más inútil sacrificio Decir rodando de cabeza al precipicio, es el más triste de los oficios Decir amante, es esperar en la penumbra solitaria Una limosna de cariño como paria Sembrar de espinas, la vida diaria Decir amante, muy poca gente ha comprendido lo que encierra Decir amante, muy poca gente ha comprendido lo que encierra Es soportar como te insultan a menudo Es renunciar a los principios y al orgullo Por un cariño que nunca es tuyo Decir amante, muy poca gente ha comprendido lo que encierra Decir amante, es agachar ante la gente la mirada Fingir que gozas con el alma destrozada Y a fin de cuentas, quedar sin nada Y a fin de cuentas, quedar sin nada Y a fin de cuentas, quedar sin nada Que te deje yo, que va Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay ternura Y en tus labios la dulzura Que me llenan de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión De mi lado tú te irás Que te deje yo, que va Es que envidian nuestro amor Que haga caso yo, que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo, que va Que te deje yo, que va Me critican Me critican por ardor Con tus besos Viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cubijando nuestro amor Que te deje yo, que va Ay corazón, acuérdate de mi chiquitito Acuérdate de mi cuando te acuestes Acuérdate de mi cuando despiertes No olvides ni te borres de tu mente Aquellos lindos modos Que yo tengo de quererte Pregúntate a ti mismo si me quieres Por mi parte nunca he sido infiel A tus quereres Yo siempre me reservo Y te espero hasta que vienes Espero que tú vengas Que no te entretengas Y ya no me tengas sedienta de amar O dime si ya no puedes Pero dímelo chiquitito Acuérdate de mi con alegría Y siénteme como antes me sentías No importa con quién andes vida mía Yo quiero que me traigas en tu mente Noche y día Pregúntate a ti mismo si me quieres Pregúntate a ti mismo si me quieres Por mi parte nunca he sido infiel O a tus quereres O a tus quereres Yo siempre me reservo Y te espero hasta que vienes Espero que tú vengas Y no te entretengas Y ya no me tengas sedienta de amar O dime si ya no puedes Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí No voy a sufrir por eso Yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo En la batalla del tiempo Con mucho orgullo Me las gané No debo sentir vergüenza Por estos surcos Los ojos que hay en mi piel Son frutos de la experiencia De horas amargas Y horas de miedo Y horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto Si al fin y al cabo Si dejas huella Tu nombre nunca Se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto De mis entrañas Por otro tiempo Se queda aquí Cobarde Todos me llaman Tan solo por un instante En que tu insana hermosura Me hizo perder la razón Y te acaricié entre mis brazos Y te besé con locura Sin comprender la amargura Que había en tu corazón Te quería tanto, tanto Tanto, tanto Te quería Que contabas con espanto Las horas Las horas Que no eras tío Y al besarte En esa boca Yo no sé Lo que sentía Y en mi mente Casi loca Te quería Te quería Te quería De otra a quien le jurabas la misma pasión que a mí No le cogí entre mis manos y le hice allí mil pedazos Por querer que ella sufriera lo mismo que yo sufrí Al dejarte para siempre yo juré te olvidaría Y aunque no quería verte, por verte daba la vida Y al recuerdo de tu boca por la pasión en mi encendida Comprendí que aunque te odiaba Te quería, te quería Y volví por otros besos Pues sin ellos me moría Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha a don Lamberto Quintero Lo seguí una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita hasta el salado Ruquieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Seguro que sí, paisanos Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca Tú que los viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Que hace falta en Culiacán Discúlpeme Señor Se lo suplico Si llega a no ofenderlo Mis consejos Con darle Mi opinión nada le quito Al fin usted Y es dueño de sus besos Usted la conquistó Muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Que gano Con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer Cuando he perdido Y si despierta Llorando por allí en la madrugada Quejándose del rosa de su almohada Comprenda la señor Está mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Y si despierta Llorando por allí en la madrugada Quejándose del rosa Quejándose del rosa de su almohada Comprenda la señora Está mimada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosa la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía ¡Suscríbete! 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 Que pena que después De bebernos el mar Te vas para tu casa Que mi lecho por ti Tiene tanto que dar Te vas para tu casa, te vistes tan a prisa La habitación se queda en completo silencio Y solo queda lejos de todos los suspiros de nuestra intimidad Qué pena que después de saciar nuestra sed te vas para tu casa No me atrevo a pedir que puedas retrasar la llegada a tu casa Y me pongo a pensar, ¿quién te puede esperar? Que me quiere robar lo que me habías de dar Qué pena que después de bebernos el mar Te vas para tu casa Te vas para tu casa Y me pongo a pensar, ¿quién te puede esperar? Que me quiere robar lo que me habías de dar Qué pena que después de bebernos el mar Te vas para tu casa Te vas para tu casa Te vas para tu casa Y me pongo a pensar, ¿quién te puede esperar? Te vas para tu casa No voy a molestarte Te vas para tu casa Solo sabrás que no te quiso Solo sabrás que no te quiso Porque yo estoy segura Te robarás pa' el alma Sé que volverás pa' el alma Sé que volverás a mí Porque nadie te ha querido como yo Y aunque ella es más bonita que yo No te comprenderás Sé que volverás, lo sé, porque juntos aprendimos a querer Porque fuiste tu primera mujer y el primer amor nunca se ha de olvidar Sé que volverás a mí porque nadie te ha querido como yo Y aunque ella es más bonita que yo, no te comprenderá Sé que volverás, lo sé, porque juntos aprendimos a querer Porque fui tu primera mujer y el primer amor nunca se ha de olvidar A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia la vuelvo a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Llorarás, llorarás mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras califias Mi recuerdo ha de brillar donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mi amor Se secó la flor de abril Son recuerdos de su esposa Que dejó antes de morir